¡Suscríbete al canal! Y ahora nos queda este, 2-3 chicos, así que vamos allá Bueno, lo que vais a ver ahora quizás os va a resultar bastante raro Porque al darle a continuar, se supone que tenemos que continuar desde, bueno, donde lo dejamos El capítulo 2-2, pero como veis se salta al capítulo 3-1, cosa imposible, ¿no? Porque no llegamos a completar el episodio anterior, es decir, el 2-3 De hecho, al seleccionar el capítulo, pues vemos aquí que está completo, que sería este Hoy nos tocaría este, chicos, ¿vale? Pero, ¿esto por qué es? Pues es sencillo La razón de esto, intenté grabar este capítulo, lo grabé entero, de hecho, el capítulo 2-3, pero bueno, salió bastante mal Y dado que el juego guarda automáticamente los datos, pues este capítulo se saltó, por decirlo así, ¿vale? Cosa que el capítulo, pues, bueno, se grabó, pero ya os comento que se grabó fatal Desastroso, vamos, tuve bastantes problemas, la verdad A la hora de editarlo, mirarlo y demás, con lo cual decidí, pues, directamente volver a grabarlo, ¿no? Así que, este es el que vamos a completar hoy, el 2-3 Y nada, a ver si no hay más problemas, chicos, vamos allá A ver, las diferencias, básicamente en este capítulo no se coge nada Vale, chicos, ni tesoros, ni emblemas, ni nada, ni dinero siquiera, ¿eh? Con lo cual, bueno, va a estar intacto Quizás el dinero sí notaréis un poco la diferencia, pero Bueno, es, digamos, lo más mínimo, ¿no? Tampoco se nota mucho, la verdad A pesar de haber completado un capítulo entero sin subirlo al canal Pero bueno, como ya digo, pues, por esto el capítulo estaba El capítulo siguiente está ya disponible, chicos, para completarlo Con lo cual, vamos a dejarlo así Hay tesoros para vender Ni nada, bueno, las armas están mejoradas Pero como ya se sabe, pues, cada uno puede mejorar lo que quiera, ¿no? Desde armas hasta, bueno, las características, potencia, capacidad y demás, ¿no? Pero bueno, en mi caso voy a dejarlo así, ya está Tampoco va a afectar mucho esto a la serie Otra cosa hubiese sido que, bueno, hubiésemos cogido emblemas, tesoros Entonces sí, porque ya me jodería aún más Espero que no se vuelva a repetir este fallo Y intentaré que no ocurra más veces, pero, en fin Dicho esto, comencemos Vale, pues Vale, pues Salimos de la zona minera Vale, Chris, agárrate ahí Vale Vale, cuidado Aquí se sufren daños a saco, eh A pesar de estar en movimiento, no sé cómo cojones tienen tanta puntería, la verdad Estos cabrones Estos canallas Intentados Eh, otra vez corre, Chris, corre Ahí está El capítulo posiblemente es a corto, chicos Vale, de hecho no sé cuánto durará, pero Bueno, como un capítulo seguramente ya lo estés viendo subido Ahí veréis la duración Ya os comento que seguramente va a durar muy poco Eh, no puedo Ah, vale, vale, porque se calienta Joder, no me acordaba Vale, vale, vale Estoy aquí disparando a saco y no me acordaba de esto Bueno Como venga Si, son demasiados Ya me di cuenta, tío Joder Vamos, tío, que nos linchan Nos están poniendo finos Nos están poniendo finos, filipinos Tío, me cago en la puta Otra vez Joder Vale, punto de control Venga, a ver ¿Qué tenemos? Os va, barricada Vale, vale, vale Venga A los barriles A ver A ver, creo que ya está Ah, no, vale Persiguen todavía, tío Esto no se acaba Yo que tú me ponía más cerca del camión Joder, tío Mierda Uff Un poco, tío Ya está, ¿no? A ver Venga Ahora, vale Ahora, vale Por fin El capítulo estaba aquí El capítulo como se dice va a ser corto Pero aún queda un poco Ah, vale Venga Venga Si, uff La habremos conseguido Habremos escapado con éxito Pues Se verá a continuación A ver Hay que darle un poco de chispa a la serie, chicos Que si no Un venido coñazo de serie sería esto Sin un poco de humor, como siempre Nah, está muerto, tío Ah, no, mira Por ahí viene su espíritu, el cadáver Joder Joder, por qué fuerza tiene el espíritu, tío Vaya amigo Más grande nos ha parecido, tío Esto no nos va a dar la bienvenida, eh Oh, oh, mierda Pero tío, qué cojones Qué humos tiene Cris Le debes dinero a este tío Madre mía Bueno, a por él Vamos allá A ver Vamos a empezar a darle en toda la cara Venga En todo el jefeto Las plagas El punto más débil Del De mi charraco este Pues venga, las plagas A ver ¿Qué nos coges? Una piedra Pues venga A por la piedra Cuidado, cuidado ¡Guau! Vale Vale El corazón del bicho Venga, a por él A por la plaga Si los infectados nos dejan Me cago en todo Venga, fuera, hombre Estoy ocupado, tío Matando aquí a un Un charraco Cuidado Otra vez, cuidado ¡Hostia! Joder Vale Vamos a vigilar de vez en cuando Los puntos débiles Cuidado ahí Es decir Los infectados A ver ¿Qué haces, tío? ¿Qué intentas? ¿Eso qué es? ¿Qué coges? Un palo Cuidado ¡Hostia! Venga, suéltalo, tío Venga, vamos Venga, otra vez Y ya está Si le damos aquí balas A saco Lo matamos Ya está Vale Venga A la mierda El troll Y nunca mejor dicho, eh Porque vaya troll, tío Hostia Y ahora a ver quién es el El gracioso que encuentra Una tumba para esto Este, madre mía No necesita una tumba Necesita una isla entera Para él solo, tío Hostia puta ¿De dónde estás, Josh? Sheva, no tienes que hacer esto No puedes volver ¿Qué es lo que tú? Tengo una personalidad ¿Una personalidad? Chris, mirad Nosotros deberíamos Estar aquí No estoy aquí Solo para la misión ¿De qué estás hablando? Un tiempo atrás Recibió intel Que mi viejo partner Estaba vivo A la primera No sabía qué pensar Pero cuando vi El filo de Datafile De Delta Yo sabía por certeza Jill todavía está vivo Esa mujer en el filo de Datafile ¿Tienes que seguro Si es la misma persona? Hostia, tío Estoy seguro Compañeros épicos Hostia Jill y Chris Hacieron un equipo Cojonudo En la primera entrega Si no me equivoco En el primer Resident Evil Donde los gráficos En ese juego Bueno, ya sabemos todos Que eran, vamos Super épicos Se veían como el culo Como, vamos Con la mierda Pero Aún así era un juego Piquísimo, ¿no? Como todos los juegos De esa generación Evidentemente De Play 1 ¿Qué recuerdos, tío? Hostia puta Eso sí que eran clásicos No hay más ordenes De aquí Es solo nosotros Somos partners Hasta el final Ahora, vamos a ir A ver Bueno, pues No ha ido mal Capítulo cortito Como veis, chicos Antes que nada Bueno, ya veis aquí El resultado Quería Antes de despedirme Chicos Pues quería Felicitaros a todos Estas fechas tan señaladas Y que lo paséis estupendamente Que estéis todos bien Y bueno Aquí venía el resultado Fin del capítulo Chicos Capítulo siguiente Ahora sí es el 3-1 Espero que Al evitar el vídeo Pues no me encuentre Con ninguna sorpresa desagradable Porque ya, vamos Sería el colmo ¿No? Repetir otra vez Este capítulo Pero bueno Espero que os haya gustado Chicos Como siempre Gracias A los que me seguís Una vez más A todos Felicitaros estas fechas Tan señaladas Y nada más Chicos Nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!